¡Sígueme, Carlos! ¡Sigue! ¡Fan, six, seven, eight! ¡One, two, three, one! ¡Fan, six, seven, eight! ¡Oh, Carlos! Como a ti te amé En mi vida nunca A un tramo de querer ¡Oh, Carlos! ¡Dame tu amor! Mis sueños son tuyos Y mi abastecado Ya no lo tendré que ver ahora Como a ti te amé Y nunca la vida A un tramo de querer Sin ti ¡Oh, Carlos! ¡Dame la visión! Que ayer te llevaste Cuando inicié a tu ¡Dale, Carlos! ¡Oh, Carlos! ¡Qué me parece! ¡Oh, Carlos! ¡Como a ti te amé! ¡En mi vida nunca Ahora voy a querer, oh calor, dame tu amor Mis sueños son tuyos, y mío es tu calor Cada hora voy a querer ahora, como a ti que amé Y nunca la pida, no hay más giros ya sin ti Oh calor, dame la ilusión, que ayer te llevaste, cuando viste a Dios Sígueme claro, sigue, sígueme claro, sigue Y acabo de querer ahora, como a ti que amé Nunca la vida, no hay más miedo ya sin ti Oh calor, dame la ilusión Que hay gente que va a hacer cuando hiciste adiós Que hay gente que va a hacer cuando hiciste adiós